Alcaparra. Más mantequilla alcaparra. ¿Qué mesa era esto? D1. 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 22. ¿Está fría la gelatina? Vamos a ver, gelatina caliente. No puedo estar una semana después con esto aún. Esto es una mierda. Dios nuestro señor te dio un dedo. Aparte para hacer esto es para tocar temperaturas. Para de gelatina con guisantes, no guisantes con gelatina. El próximo me llamas, por favor, que lo hacemos juntos. Venga, estos sí que parecen girasoles. Ahora sí que nos entendemos. Equipo, equipo. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias.